Ayer vimos el programa de pensión para adultos mayores y se nos informó de entrada que ya ocho millones de adultos mayores están recibiendo su pensión, que este ya es un derecho consagrado en la Constitución para todos y todas aquellas a partir de los 68 años y a partir de los 65 años en el caso de personas indígenas y afromexicanas. Este es un reconocimiento por el trabajo que han realizado durante toda su vida. También se informó que para hacer frente ahora a la situación que estamos viviendo en torno a la pandemia, al COVID-19, se adelantaron el pago del bimestre de mayo a junio, por lo que se debió haber recibido ya dos pagos, cuya suma asciende a cinco mil 240 pesos. También se dio un teléfono que aquí recordamos está en la pantalla, que es la línea del bienestar para todos aquellos y aquellas que nos escuchan, si tienen algún familiar, si ustedes mismos son adultos mayores, si se tiene alguna duda o si por alguna circunstancia no se ha recibido esta pensión, se pueden comunicar.